Música 87 nuevos talentos integrantes de las promociones 50 y 51 recibieron su título de la mano de la doctora Vanessa Quero Suárez rectora de la Universidad Fermín Toro Autoridades de nuestra alma mater orgulloso de los logros alcanzados por los egresados de nuestra institución Decanos de las distintas facultades de nuestra casa de estudios expresaron su satisfacción por la culminación de la carrera profesional de los egresados de nuestra Universidad Fermín Toro Música Sean bienvenidos al noticiero de la Universidad Fermín Toro quien tiene el placer de estar con ustedes nuevamente Oriana Hernández Hoy vamos a hablar acerca de las graduaciones efectuadas en febrero 2021 Por más de 30 años nuestra alma mater se ha encargado de formar profesionales de calidad con reconocimiento nacional e internacional En esta ocasión los graduandos que recibieron su título profesional corresponden a los egresados del 2020 tomando en cuenta el inicio de la pandemia por el COVID-19 en ese año El auditorio Dr. Raúl Quero Silva fue el escenario donde los egresados de las diversas profesiones en carrera de pregrado y posgrado recibieron sus títulos como muestra de haber alcanzado sus metas Este acto solemne estuvo colmado de alegría, sentimientos y energía por lo que las autoridades de nuestra alma mater expresaron su agrado al ver a más de 80 nuevos profesionales egresar de la Universidad Fermín Toro institución que a lo largo de su preparación académica los impulsa al camino del éxito Así lo indicó la Dra. Vanessa Quero Suárez, rectora de nuestra alma mater Ánimo, ánimo, tengo ahora mis palabras en el discurso un mensaje muy bonito para ellos donde les digo que seamos vencedores Sé que venzamos a la tiranía, la tiranía de la ignorancia, la tiranía de la falta de valores la tiranía de la falta de ética Entonces nuestros profesionales, nuestra juventud tiene que esforzarse Sé que son tiempos difíciles, pero todos estamos trabajando Si cada uno pone su granito de arena, yo estoy segura que lo vamos a lograr Por su parte, la Dra. Petra Cabrera Malpica, secretaria general de nuestra casa de estudios afirmó que la universidad está comprometida a seguir creciendo para preparar nuevos profesionales capaces de enfrentar los retos que se les presenten A la sociedad en general, que de verdad acepten los nuevos cambios que toda la vida nosotros, desde que se hizo al ser humano constantemente estamos evolucionando y aceptemos esta nueva era digital para bien y aprendamos a convivir con ella que pese a este COVID-19 nos vivimos obligados a entrar forzosamente a lo que son las ciencias tecnológicas diría yo, la era digital para nosotros Más de 30 años de formación académica avalan la labor que esta casa de estudios viene desempeñando educando profesionales que se destaquen en diferentes ámbitos laborales dejando el nombre de la universidad y del país en alto Los nuevos profesionales de nuestra casa de estudios representan la fuerza laboral que contribuirá con el sector empresarial, público y privado del país forjará el camino de los que emprenden su futuro fuera de nuestras fronteras En este sentido, el doctor Pedro Briseño, vicerector académico se refirió acerca de la importante labor que aporta nuestra casa de estudios para el país Veamos Bueno, que se sigan formando que aprovechen en su tiempo la experiencia que lograron acá en la universidad tenemos tres décadas formando profesionales para el país y que estudien, que sigan estudiando permanentemente porque la formación es lo que puede ayudarnos a transformar esta sociedad este país que tanto lo necesita Por más de 30 años, nuestra alma mater ha formado profesionales de calidad dentro y fuera del país demostrando la excelencia académica ofreciendo los mejores servicios dentro y fuera de las aulas de clase a lo largo de su carrera universitaria El papel que juega la Universidad Fermín Toro aportando conocimiento, producción y formación en los jóvenes permite transformar a la sociedad y al país Autoridades de la Universidad Fermín Toro celebraron el acto de grado de los nuevos profesionales egresados en el año 2020 acatando las normas de bioseguridad Para ingresar a la Universidad Fermín Toro dada la situación actual referente al COVID-19 el equipo de protocolo de nuestra alma mater fue el encargado de hacer cumplir las normas de bioseguridad tales como lavado de mano, distanciamiento social, utilización de tapabocas y guantes y cabina de desinfección, entre otras El doctor Rafael Rubio Solís vice-rector administrativo de esta casa de estudios alentó a la sociedad a seguir preparándose a pesar de la circunstancia Realmente estamos insertados en la modalidad online debido a que las situaciones que hemos vivido por esta pandemia nos han llevado sin embargo la Universidad Fermín Toro siempre ha tenido el sistema a distancia para aquel estudiante que no pueda asistir a clase el día a día por cuestiones laborales, de familia de sus ocupaciones personales de alguna manera siempre hemos tenido el sistema SAIA altamente capacitado con muchas técnicas, con los mejores profesionales con una nube, con mucha capacidad o potencia para que realmente todas sus asignaciones todos sus programas y todas sus tareas pues lleguen con mayor facilidad y el acceso sea rápido para que el estudiante de alguna manera pues tenga estas herramientas necesarias e importantes que le van a dar el nivel profesional y la capacidad para ser los mejores profesionales del Estado Lara como siempre ha sido la Universidad Fermín Toro la Universidad de todos la Universidad de los Valores Humanos Brindar educación para los valores humanos y formar profesionales con altas capacidades técnicas y prácticas en las distintas carreras que se imparten en nuestra institución a pesar de los retos actuales como el COVID-19 son algunas de las metas de la Universidad Fermín Toro Al regreso conocerán las palabras de los decanos de las diferentes facultades de nuestra Casa de Estudios referente al acto de grado que la Universidad de los Valores se remite con el audio Estamos de regreso con más del noticiero UFT Decanos de las distintas facultades de nuestra casa de estudios Expresaron su alegría al ver culminada una nueva etapa en la vida de los estudiantes La doctora Mariela Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Agradeció la perseverancia de los estudiantes en esta época que les tocó enfrentar Pese a las características propias de esta pandemia, la universidad ha hecho un enorme esfuerzo Para que los muchachos puedan cerrar con brocha de oro este ciclo que comenzaron tiempo atrás Muchos de ellos con su perseverancia, por el amor, por lo que hacen Y de verdad para ellos, mis felicitaciones y que Dios los bendiga Igualmente la doctora Mariela Jiménez expresó su agrado al ver que la universidad Continúa formando profesionales con valores éticos Y a su vez, demostró agradecimiento con los estudios que ella recibió en esta alma mater La comunidad educativa representa un apoyo fundamental para cada estudiante Y es por ello que decanos, jefes de departamento, directores, docentes y personal administrativo Sienten orgullo al ver que los estudiantes que fueron formados como profesionales de calidad Se gradúen El decanato de ciencias jurídicas y políticas de nuestra institución Es una de las facultades que egresa una amplia cantidad de profesionales Tomando en cuenta las normas de bioseguridad y distanciamiento social El acto de grado para estos nuevos profesionales del derecho Se llevó a cabo en horas de la tarde en el auditorio doctor Raúl Quero Silva La magíster Emilia Lucena, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de nuestra Casa de Estudios Comentó para las cámaras de UFT Televisión La situación actual por la cual los nuevos egresados han tenido que atravesar para poder alcanzar sus metas Es una situación que ciertamente dada la cuarentena por la pandemia Y la obligatoriedad de irnos a la vía online, a los estudios en línea Pues como todo ser humano siempre estamos un poco resistidos a los cambios Pero lamentablemente el hecho de tener que seguir, que avanzar Nos ha ido obligando a adecuarnos a la situación, a adaptarnos a ella Y a ir aprendiendo sobre la marcha de cómo aprender a utilizar estas nuevas herramientas Que ya la universidad pues viene siendo pionera en estudios a distancia Y en parte como estudiante a irme adecuando a esa situación para poder seguir adelante Y prepararme, mantenerme en preparación constante dada la cuarentena por la pandemia La Universidad Fermín Toro felicita a todos los nuevos profesionales Que ahora tienen la oportunidad de demostrar su talento y sus conocimientos adquiridos A través de su estadía académica a la sociedad Y al hacer de nuestro país un lugar mejor La Universidad Fermín Toro se enorgullece de haber otorgado el título A una nueva promoción de estudiantes de Ingeniería En las jornadas de realización de los actos de grado correspondientes al 2020 Estuvieron presentes las autoridades universitarias presididas por la doctora Vanessa Quero Suárez Rectora de la institución, así como miembros del claustro universitario Y los decanos de las facultades de Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería, Ciencias Políticas y Jurídicas E Investigación y Postgrado Quienes fueron los encargados de entregar a los egresados sus respectivos títulos universitarios A continuación, escucharemos las palabras del ingeniero Rebeca Rivas Decana de la Facultad de Ingeniería A propósito del reciente acto de grado realizado en nuestra alma mater Mira, en primer lugar una felicitación a todos nuestros egresados Que a lo largo de su carrera y de cinco años estuvieron con nosotros formándose como profesionales Para la Facultad de Ingeniería es un orgullo siempre Egresar a estos grupos de profesionales que intervienen de manera muy directa en el desarrollo del país Obviamente que les ha tocado un año, nos ha tocado un año muy difícil y muy fuerte Pero que en medio de lo fuerte y difícil la universidad ya venía trabajando en la educación a distancia Y eso nos permitió que el impacto de esta pandemia fuera mínimo Nos ha costado porque tuvimos que empezar a formar a nuestros docentes para que trabajaran en línea Pero los estudiantes y los docentes han logrado corroborar que aún estando a la distancia Trabajando de forma virtual se es incluso más productivo que cuando estamos presenciales Entonces la experiencia no ha sido fácil como seres humanos porque nos gusta el contacto Nos gusta vernos, nos gusta ver a nuestro profesor, explicarnos Pero sí la experiencia ha sido tan beneficiosa y aquí estamos hoy Graduando a nuestros muchachos y ellos se van a seguir graduando y siguen estudiando En la universidad y nosotros haciendo todo el esfuerzo para brindarles lo mejor de nosotros Y una plataforma que les permita estudiar en línea y de forma virtual Nuestra casa de estudios se esmera en optimizar las diferentes facultades Con la finalidad de mejorar la calidad de educación y contribuir con la formación de los nuevos profesionales Después de la pausa conoceremos los testimonios de nuestros egresados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta con más del noticiero de la Universidad Fermín Toro Con la excelencia que caracteriza a nuestra casa de estudios Egresados del año 2020 pertenecientes al decanato de investigación y posgrado Recibieron su título en el presente acto de grado El doctor José Luis Yepes Rodríguez, decano de la Facultad de Investigación y Posgrado Hizo extensivas sus felicitaciones a los graduandos Al tiempo que los invita a seguir formándose académicamente Y seguir luchando por concretar sus sueños Y no abandonarlos construyendo la mejor versión de sí mismos En el decanato de investigación y posgrado de la Universidad Fermín Toro Estamos muy contentos de ver como hoy Más participantes en nuestros programas Tanto de especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados Están concluyendo un ciclo Pero que seguramente los llevará a un nuevo ciclo Porque el mejoramiento profesional debe ser continuo Y afortunadamente en nuestra casa de estudios superiores La Universidad Fermín Toro Estamos cada vez ampliando ese abanico, ese portafolio de programas Para que ellos tengan la posibilidad de seguir creciendo Y nos encanta porque además así sienten esta como lo es su casa Tanto para los estudios de pregrado como los estudios de posgrado Igualmente, compartió su emoción Al revelar que se está trabajando en diferentes proyectos Para mejorar los estudios de cuarto nivel Que se imparten en nuestra casa de estudios superiores Invito a que sigan mejorando Y que sigan interesándose en más programas Este año vamos a ofertar unos programas nuevos Que son innovadores Y que están diseñados acorde a las necesidades del mercado Tanto nacional como global Así que nos encantaría tenerlos en nuestros programas de posgrado La Universidad Fermín Toro Te brinda la oportunidad de continuar con los estudios de cuarto nivel Ofreciendo especializaciones Maestrías, doctorados y postdoctorados Con los cuales se puede seguir creciendo profesionalmente Recuerde que la Universidad Fermín Toro Es educación para los valores humanos La mejor forma de predecir el futuro Es crearlo Decía Abraham Lincoln Egresados de diversas carreras De pregrado y postgrado De la Universidad Fermín Toro Vieron cristalizados sus sueños Al obtener su título profesional Licenciados en comunicación social Expresaron su agradecimiento Por la educación recibida Durante la etapa como estudiantes Para mí es un placer estar el día de hoy hasta acá Porque la Universidad Fermín Toro Para mí ha sido crecimiento Sobre todo lo que es la televisora de la Fermín Porque yo empecé redactando comunicación corporativa Cuando fui miembro de la televisora de esta universidad Y para mí ha sido un honor Que la Universidad creyó en mí desde el primer momento Como cuando estaba en el quinto semestre Mi mensaje es para todos los alumnos Que sigan creyendo Que sigan haciendo vida universitaria Que se pueda hacer y se pueda realizar Desde lo que somos Increíble y satisfactorio De que ya por fin hemos llegado a la meta Y lo hemos logrado Gracias con el apoyo de todo un equipo Tanto el apoyo de la familia Y también el apoyo de todos los amigos Y todo lo que es el equipo UFT Televisión Que le agradezco inmensamente Tanto como lo profesional como lo personal De haber logrado todo esto Bueno, primero Yo creo que lo más importante Es tener las expectativas puestas En qué puedo hacer yo Para ayudar a impulsar el país En qué puedo hacer yo Para que este país pueda avanzar Para que pueda crecer Y yo creo que no solo la mía Sino la de todos mis compañeros Que hoy estamos recibiendo Este hermoso título Que tanto nos costó La Universidad Fermintoro Se complace en felicitar A los egresados Por la culminación De una nueva meta Que se traduce En la obtención De sus certificaciones universitarias Los invita A continuar formándose En aras del crecimiento Personal y profesional Para convertirse En los futuros impulsores Del desarrollo social Y productivo del país Para culminar Les presentamos Un micro institucional De nuestra alma mater A partir del 9 de mayo De 1989 Esta casa de estudios superiores Inició las actividades Administrativas y académicas En Caudare Municipio Palavecino Del estado Lara Con el firme propósito De ofrecer la educación De más alta calidad Y competencia De todo el territorio nacional Más de 20.800 profesionales En diversas áreas Del conocimiento Ha egresado La Universidad Fermintoro Desde sus inicios Gracias al sueño De uno de los pioneros De la educación superior Privada venezolana Y quien en vida Fue presidente Del consejo superior De esta casa de estudios Y del complejo educativo Antonio José de Sucre El doctor Raúl Quero Silva Hoy día Se ve materializada La visión De ser una de las mejores Y más completas Universidades De Venezuela Con el paso del tiempo Esta institución Universitaria Se esfuerza Y da lo mejor De sí Para dar respuesta A una importante matrícula Que se incrementa Cada día Por ello Debido a las exigencias Y necesidades Del entorno Propiciaron la creación Del núcleo En diferentes estados Del país Como Portuguesa Barinas San Felipe Mérida Y Barquisimeto Actualmente Es una de las instituciones A nivel universitario Con la mayor tecnología La Universidad Fermintoro Cuenta con laboratorios Y equipos Que ayudan A los estudiantes De ingeniería A desarrollar Todo su potencial Intelectual Además Cuenta con su propia Radio web Con transmisión En vivo Y una televisora Que semanalmente Produce contenido Informativo En el ámbito Académico Ambos producidos Y conducidos Por estudiantes Lo que hace Que se convierta En un centro Líder en prácticas Para formación Y desarrollo profesional Los avances Tecnológicos Aplicados a la educación No quedó atrás La Universidad Fermintoro Ha desarrollado Un proyecto educativo Denominado Sistema de aprendizaje Interactivo a distancia Mejor conocido Como SAIA En el que se maneja Una modalidad De enseñanza Aprendizaje Por medio De las nuevas Tecnologías Lo que brinda La posibilidad De cursar Las carreras De pregrado Maestría Doctorado Y postdoctorado En una plataforma Virtual Donde el profesor Y el alumno Se encuentran En lugares Geográficos Distintos Rompiendo De este modo Con las barreras De tiempo Y espacio Educación Para los valores Humanos Ha sido El lema Y evaluarte De esta casa De estudios Orientada Hacia la excelencia Académica Y el conocimiento Comprometida A seguir consolidándose Como una de las principales Y mejores instituciones A nivel superior Del país De esta manera Hemos llegado Al final Del noticiero UFT Les recordamos Que nos pueden escribir A través de todas Nuestras redes sociales Nos encuentran En Twitter Y en Instagram Como Arroba UFT TV En el Facebook Como UFT Televisión Y el correo Electrónico Televisora Punto UFT Arroba Gmail Punto com Quien estuvo Acompañándolos En esta emisión Oriana Hernández Será Hasta la próxima